Jaime Sabines La luna La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía Un pedacito de luna en el bolsillo es el mejor amuleto que la pata de conejo Sirve para encontrar a quien se ama para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan bien a morir Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave a los presos y a los desencantados para los condenados a la muerte y para los condenados a la vida No hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas Muchas gracias Gracias Gracias.